Bien, reflexionamos para este domingo sexto de Pascua, domingo 17 de mayo, la lectura de los Hechos de los Apóstoles 8 5-18 14 1 17. Nos quedan dos semanas de los Hechos de los Apóstoles hasta Pentecostés. La lectura de los Hechos de este domingo nos relata que Felipe toma la iniciativa de evangelizar Samaria y obtiene grandes frutos. Evangelizar es un mandato de Cristo para todos los miembros de la iglesia. El Señor conduce a su iglesia los senderos que llevan donde se va haciendo necesidad de conocer la palabra de Dios. Luego del martirio de Esteban, los evangelizadores salen fuera de Jerusalén a sembrar la palabra, mediante la cual se va cumpliendo el programa trazado por Jesús antes de la ascensión, cuando pedía que era necesario dar testimonio de él a todos los confines de la tierra. Es así como el diácono Felipe se pone a predicar a los samaritanos y encuentra los ánimos bien dispuestos, ávidos de escuchar sus palabras. Así los samaritanos se adhieren a Cristo mediante la conversión. La fe se convierte en vida, es para todo una gran alegría, donde el Espíritu, quien es el que anima a los discípulos y los guía a la actividad misionera y hace crecer la iglesia. Sin embargo, la persecución estará siempre presente, pero los primeros cristianos temían más a los placeres del mundo que a estas asesianzas. Ante esto, cuando los apóstoles oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les visitaron Pedro y Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Ellos solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La lectura de hoy nos enseña que a pesar de las insidias de la vida, tenemos que armarnos de valor y no olvidarnos que el Señor a todos nos ha pedido anunciarle. Lo que nos hace muy dignos de llamarnos cristianos. Todos nosotros debemos ser apóstoles. Todos debemos cargar la cruz para construir iglesia. Es necesario que pongamos algo de nuestra parte. Somos apóstoles cuando hacemos sacrificio por los demás, cuando damos amor al prójimo, en especial al más necesitado. Tanto aquel tan claro como el que está más cercano como el que está más alejado. Nuestra iglesia es de cristianos fuertes, animosos y con personas que no se olvidan de difundir el amor de Dios por todas partes. No es una tarea exclusiva de los sacerdotes, los diáconos o catequistas. Es de todos nosotros. Que tengan un feliz domingo, sexto domingo de Pascua.